1. Deuteronomio nos muestra la riqueza de la buena tierra de Canarias. El manantial profundo es como el Padre, y la fuente como el Hijo, que es la Palabra, la comunicación con la tierra, y el arroyo es el Espíritu. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu para poder llegar hasta nosotros, para fluir como agua hasta nosotros. Deuteronomio 8, versículo 7, Juan 1, versículo 1, versículo 14, capítulo 7, versículo 37 al 39. 2. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo habitan en nosotros. Así también habita en nosotros el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8 y 11. Dice, por su Espíritu que mora en vosotros. Dios está en usted por intermedio de Cristo y del Espíritu. Romanos 8, versículo 9 al 11. 3. Jesús estaba en Dios y quería llevarnos hacia adentro de Dios. Entonces, tenía que morir primero de su costado fluir sangre y agua, para nuestra redención y regeneración. 4. Nacemos de nuevo a fin de ser en espíritu, colocados en Dios por medio de Cristo. Esa es la morada, no una mansión celestial. Dios quiere que usted, en Cristo, more en Dios. 4. Juan 14, versículo 1 al 17, versículo 20 y versículo 23. 4. Si vivimos en nuestra naturaleza terrenal, surgirán en nuestro corazón conflictos de sentimientos o de motivaciones. 5. Entonces, será el momento de volver al gobierno de Cristo para restaurar la paz. 6. Somos bendecidos porque estamos debajo del reino de Dios siendo edificados en amor. Aleluya. Alimento Diario, Libro 5, Semana 4, Sábado. Amén.